El Tribunal Sexto de Sentencia declaró culpable al exconcejal Héctor Silva, quien fue acusado por el diputado Cristian Guevara de los delitos de difamación y calumnia. La jueza declaró que Silva deberá pagar un monto de 1.399 dólares con 24 centavos por cada delito, además del pago de una indemnización por la reparación moral que será de 50 mil dólares. Y lo que sucede en este momento es que se sienta un precedente nefasto para cualquier ciudadano salvadoreño que en el futuro se atreva a cuestionar a los poderosos, que no les sorprenda que en el futuro esta sentencia se utilice como precedente cuando un funcionario poderoso se incomode porque un ciudadano le diga la verdad. Vamos a apelar esta sentencia, esta no es una sentencia firme, quedan recursos pendientes y yo voy a seguir dando la cara porque mi compromiso no es con un Estado que está cooptado por el poder sino que con una ciudadanía que desea saber la verdad. Por su parte, la defensa del diputado Cristian Guevara pidió que Silva entregue su pasaporte para que no salga del país hasta que pague todo lo sancionado, pero esta fue denegada. Aquí nadie ha violentado ningún derecho, él mismo no pudo probar que el señor Cristian Guevara había cometido delitos de corrupción, de peculado, de tráfico de influencias, de negociaciones ilícitas con la alcaldía de San Salvador, no pudo probar esos contratos de miles, de miles y miles de dólares que decía. El señor Héctor Silva merece lo que habló y lo que habló es una condena. Silva deberá pedir una disculpa pública a Guevara de la misma forma en que fueron hechos los señalamientos contra el diputado. El fallo escrito será entregado el próximo 12 de julio. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán. La Prensa Gráfica